Comunidad de la Vereda Campo 23 en compañía de estudiantes de grados décimo y once de la escuela de Pueblo Obregado bloquearon la intersección de este sector con la vía Panamericana. Los motivos de esta vía de hecho, según lo manifestaron, serían fallas estructurales y problemas con las rutas, entre otras situaciones. Primeras tres necesidades que necesitamos y solicitamos, uno, la infraestructura del colegio, ya que no contamos con aulas de salones, contamos con salones adecuados para las clases. Tenemos un bloque de salones que están en mala condición, que ya en ciencia están demasiados de torados. Dos, el PAE, que los otros, solo lo que complemento es décimo y once, lo que están de acuerdo con el almuerzo. Los otros estudiantes no reciben el complemento de almuerzo, por lo que no ha visto una solución. Y tres, el transporte, que el colegio tenga su transporte privado para que ninguno de los estudiantes se vea afectado hacia su camino a la casa. Añadieron que han generado acuerdos anteriores con las autoridades distritales, pero no han visto reflejadas las acciones. ¿Por qué estamos nosotros como padres de familia apoyando a los estudiantes que hoy tomaron la iniciativa en este paro? Por la falta de compromiso de la Secretaría y de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, puesto que ya hemos ido nosotros como Comité de Padres de Familia varias veces a la Secretaría de Educación a firmar cualquier cantidad de actas y todas nos las han incumplido. Todos los acuerdos que hemos firmado por fecha, por una cosa, por un papel, por lo otro, todos sus papeles nos lo han incumplido, entonces los muchachos hoy salieron a las vías de hecho porque están cansados de los incumplimientos que ha tenido la Alcaldía Distrital. Entonces estamos buscando una mejora a nuestra institución educativa, una mejora a infraestructura. ¿Por qué? Porque esa escuela en estos momentos está en deterioro. Estas familias esperan tener respuesta positiva por parte de la Administración Distrital para mejorar su infraestructura y mejorar la calidad educativa. Ya llevamos más de siete actas, siete reuniones en la cual ninguna, ninguna acta nos han cumplido. El año pasado a gestión de riesgo nos inhabilitó seis salones de los cuales en este momento los muchachos están estudiando en hacinamiento y están perdiendo horas de clase ya que no hay el espacio suficiente para que ellos se puedan desarrollar libremente como estudiantes. Aparte de eso, estamos a las esperas de seis aulas provisionales que venían prometiéndonos desde el año pasado iniciando con contenedores y este año debían habernos las dado en el mes de abril. Vamos en septiembre, llegando a septiembre y nada. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta situación y el resultado que pueda surtir las conversaciones entre las comunidades y miembros de la Alcaldía Distrital.